Actualmente se adelantan trabajos de recuperación en la vía que comunica Asunzón con los municipios de Argelia y Nariño. A la fecha ya se han intervenido un kilómetro de vía con pavimentación al natural Lomapia, obras que fueron visitadas por el Secretario de Infraestructura Física del Departamento el pasado mes de enero. Ahora le propuse que con recursos como no ha ido para esta zona, no han asignado pavimentaciones, que con otros recursos de mantenimiento hiciéramos rendirlos y logramos pavimentar este año a la quiebra. Igualmente necesitamos organizar todos estos baches que tenemos aquí, desde la salida de Asunzón hasta más allá del río Arriba, una vía muy deteriorada que le empezamos a trabajar a eso y hoy se tiene la maquinaria y se están iniciando los trabajos de recuperación de toda esta malla vial de aquí de Asunzón al río Arriba. Estos trabajos de recuperación de la vía también comprenden la rocería y la limpieza de cunetas. Esa es una vía departamental, pero en esto los municipios tenemos que ayudar y voy a contratar con la Junta de Acción Comunal la rocería de la quiebra hasta el río Arriba. ¿Por qué es importante tener vías buenas? Definitivamente ese tiene que ser el común denominador. Se nos dificulta, como ya lo había dicho, son kilómetros de vías terciarias de Asunzón, el municipio que más vías terciarias tiene en el departamento y que no tenemos los recursos. Sin embargo, tenemos que hacer esfuerzos grandes desde aquí de la Alcaldía para lograr mantener la movilidad y el mantenimiento de estas vías.